saludos gente aquí estamos otra vez y ayer habíamos quedado con el ladito de allá de sus paneles puestos las vigas todo bien chévere ahora está empezada como quedó todo el ladito de acá por aquí pueden ver y se metió el cable de corriente hizo unos agujeros mira allí lo tiramos por todo así en la parte de arriba tenemos el receptáculo por acá aquí está el receptáculo aquí donde vaya el switch de on y off y vamos a eliminar aquel que está allí pero como pueden ver pusimos las vigas al ladito de acá ahora van los paneles allá las vigas ese es el insulado les había dicho que es especial para el sonido es éste les voy a enseñar el Cefansound de Brooksburg este es el insulado especial el proceso es de esta manera pero las vigas el insulado es el panel especial no creo que los pueda montar todos hoy porque necesito comprar unos palmas el panel y a lo último el silicón a vueltas redondas que es lo que le he estado hablando así que nada vamos a dejar esta parecita así vamos entonces a comenzar con esta del ladito de acá vamos a comenzar a hacer aquí a ver si podemos instalar el frame de la puerta dejarlo instalado y dejar por lo menos el frame de la parecita del ladito de acá así que seguimos aquí grabando este trabajito bueno gente ya abrimos la por aquí abrimos la cajita de la pocket door esos son todos los que trae ahí está el río en donde va a ir la puerta ahora vamos a colocarlo aquí vamos a colocarlo y hicimos la marquita de la altura vamos ahora a proceder a instalar el marco para luego así poder terminar el frame del ladito de acá así que estén ahí para que vean como queda vamos a poner el ardor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí tu vieron como lo monté. Me las tuve que inventar para poder ponerlo arriba. Hacerle el balance. Un poquito más por atrás. Ahí queda la puerta. Aquí están los otros stops. Ahora si eso va con el insulado. En la puerta. Va a quedar dentro de la pared. Por aquí por la puentecita afuera. Pentecita afuera. Todo esto va cubierto con pares. Y la puerta de la pared dentro de la pared. Aquí hay la puerta. Voy a poner que hay una llave de pura. Y tranque aquí. Ahí les enseña como montar el frame de la puerta. Básicamente eso viene con esos rieles. Que eso tu lo pones dentro del riel. Este chapita la pez. La tornilla encima de la puerta. Con unas medidas que tiene las instrucciones. Engancho el tornillito aquí por aquí. Con cada y otro. Luego poner seguro. Igual acá. Eso es básicamente lo que es la. Sistema. Sencillo. Tiene como un stop. Digo nomás. La puerta no llega hasta atrás. Completa. Nada. Vamos ahora a recoger. Acabamos por hoy. Vamos a. Aquí. Y ahora vamos a tirar. Los. Las vigas estas de acero. Aquí completa. Hasta la puerta. Igual. Las líneas por aquí. Y por el lado de allá. Para que. Para luego. Pues poner en su lado. Voy a poner en su lado. Y luego poner. Las paredes. Que es el yeso. Luego conectar la corriente. Y después de ahí. Enseñarles. Como. Enmacillar. Poner el. Quier. Quierro. El. Quiet Seal. El silicone. Que da vueltas redondas. Y. Poder terminar. Con este cuarto. Va a ser un cuarto bastante. No es pequeño. Ni es grande. Pero va a ser un buen cuartito aquí. Así que. Seguimos. En la próxima. Nos vemos gente. Nos vemos ahorita. No se vayan. Nos vemos ahorita. No se vayan. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.